El informe de la Fiscalía de Brasil no solo incluye el caso Odebrecht, como comentábamos con Carlos Basombrío, ministro del interior que nos acompaña, va a ser sanador. Lo único que podemos decir es gracias a Dios que se pueda juzgar, identificar, juzgar y condenar. Caiga quien caiga, caiga quien caiga, eso es bueno para el Perú. Yo no lo veo como un cataclismo, lo veo como un gran proceso de liberación. El sistema brasileño ha sido muy inteligente. Tú premias al jefe de la banda también, pero a cambio de eso, seis o siete países de América Latina y el Brasil incluido, van a conocer una red de corrupción impresionante. Creo que gana la justicia. De repente aparece el caso del segundo hombre, la Policía Nacional, usando como albañiles en la casa de su hijo a tres miembros de operaciones especiales. Yo me he enterado el viernes en la noche, inmediatamente dispuesto, dispuse, que quitarle competencia de inspectoría de la policía para garantizar total independencia en las investigaciones. Quien más responsabilidad tiene es quien tiene el cargo más alto. Mientras yo sea ministro, caiga quien caiga, Nicolás. La cantidad de noticias y denuncias sobre personas victimizadas por la delincuencia es enorme. Sí, estamos tratando de cambiar rápidamente muchas cosas. El gran desafío, Nicolás, es la CAI. Todos los choros saben que a quien asaltes te llevas un celular. O sea, estamos regalándonos. Bueno, ¿cómo buscamos una solución creativa? Porque yo no puedo poner un policía en cada ómnibus para asegurar que no entren a robarle. Es imposible, ¿no es cierto? Quitémosle valor al celular. Tu celular tiene tu identidad y tu chip tiene tu identidad. Entra tu chip con tu identidad, tu celular con identidad, se activa. Pero si entra mi chip a tu celular con actividad, se acaba. No necesita ni siquiera denunciarlo. Y además ya estamos lanzando, estamos esperando tener la norma, operativos fuertes contra los sitios que venden celulares ilegales, etc.